Un poquito de prisa porque luego los vídeos salen muy cargados de tiempo y algunos perezosos dirán ¡Oh! Es que es muy largo, no lo veo entero 40 y 2 que dice R mayúscula por raíz de 2 menos raíz de 3 Todo ello menos R mayúscula por raíz de 2 menos raíz de 2 que también está dentro de aquí Si R vale 16 Muy bien Hemos preguntado a la señora calculadora ¡Oiga! ¿Raíz de 3 cuánto vale? Y nos ha dicho ¡Raíz de 3 vale 1,73 tal, 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 tal! ¿Eh? Eso vale raíz de 3 Y raíz de 2, ¿qué vale? Raíz de 2, o sea, esto valdría raíz de 3 Y raíz de 2 Vale 1,41 ¡Pam, pam, pam, pam! Pues cogemos solo los dos primeros decimales Y lo dejamos en 1,41 Entonces nosotros aquí Vamos a coger Y decimos De 2 tengo que quitar raíz de 3 Y de lo que quede Que sería 0, Habría que sacar la raíz cuadrada Y todo ello luego se multiplicaría por 16 Con la ayuda de la calculadora Vamos a ver si lo hacemos ¿Eh? Atento R que es 16 Por 2 menos raíz de 3 Le digo a la calculadora Para hacerlo, para que lo haga ella Raíz de 3 Igual Y me da aquí No solo el 7,3 Me da 7,3,2,0,5,0,8,0,8 Y más que hay Pero que no le caben ¿Eh? Eso sería Esto Si ahora quito 2 Si ahora le digo de esa cantidad Quita 2 ¿Eh? Ya sé que el resultado va a ser negativo Pero yo lo cogeré positivo Porque de 2 positivos quito una cantidad menor que el 2 Que es esa Entonces al quitar 2 Me queda 0,2679 0,26 O sea aquí queda 0,2679491924 Etcétera Y yo digo Oye, ¿me puedes hacer la raíz cuadrada de esto? ¿Eh? Y le digo a ver si ahora lo sé hacer yo Porque estas calculadoras no las tengo muy Voy a poner Raíz cuadrada Igual No, me da error No lo he hecho bien Entonces voy a introducir este número Voy a introducir Raíz cuadrada Seguro que alguno de vosotros sabrá calcular la raíz cuadrada de esto mucho mejor que yo O por lo menos manejar la calculadora Yo es que como no la he cogido mucho Porque mis alumnos No se la dejaba más que en los últimos meses del curso Y era para mandarles el triple de faena O sea les decía Vale, ¿queréis la calculadora? En vez de hacer un problema tendréis que hacer 3 Y en vez de 2 problemas tendréis que hacer 6 Y decían Vale, vale Para eso valen las máquinas Para producir más y mejor Si no, solo valen para hacer vagos Bueno, a lo dicho Del 0,2679 Vamos a meter solo eso Lo metemos todos Y queda 0,5,1 O sea que daría 16 por 0,51759 Con eso ya tengo bastante Ahora lo multiplicaría por 16 Efectúa este producto Diciéndole a la calculadora Multiplícame eso por 16 Y sale 8,28 O sea, todo esto Todo esto sale 8,2814 Vamos a ver esto Y cuando lo tengamos Lo restaremos Raíz de 2 Preguntamos a la calculadora Y tenemos raíz de 2 Igual 1,41,42,13,5,6,2 Voy a quitar 2 Que aquí me dará negativo Pero yo sé que es positivo Porque de 2 estoy quitando 1 y pico Luego queda positivo Ahora digo aquí Y menos 2 Igual Queda 0,5,8,5,7,8 O sea que quedaría Raíz de Raíz de 0,5,8,5,7,8,6 Voy a calcular esta raíz Para luego multiplicarlo por 16 Así que Raíz de 0,5,8,8 5,8,5,7,8,6 Igual Esto da O sea daría 16 por La raíz de esto Que la tengo aquí Que es 0,7,6,5,3,6 Le digo vale Hazme este producto Lo multiplico por 16 Y da 12,24,58 12,24,58 Luego todo eso Todo esto Da Menos Menos 12,24,58 Si de este número Que es negativo Quito este positivo Quedará el resultado En negativo Porque el negativo Es mayor Así que si de 12,24 Quito Resto 8,28,14 8,28,14 Igual 3,96,44 Daría Menos 3,96,44 En vaya Berenjenal Nos ha metido El señor Número Con el pi Y con tantos decimales Pero Esto Si algún día Estudias Ingeniería Haces física Y todo esto Tendrás que trabajar Con muchos decimales ¿Eh? Y con máquinas perfectas Que cometan Los mínimos Errores Bueno Y nos queda De hacer El 42 Me queda De hacer El 43 El 43 ¿Qué dice? Ya Sería El último mío El 43 Que Cuando lo escriba Ahora Quizás a ti no te suele Pero dentro de unos años Te sonará Muchísimo Porque es Una expresión algebraica Que es una fórmula Y es una fórmula Que casi todos los niños Acaban aprendiéndosela De memoria Porque la tienen que utilizar Muchos veces ¿Eh? Que es la fórmula De las raíces De la ecuación De segundo grado Que ahora no te suena a nada Ni te lo voy a explicar ¿Eh? B2 Menos 4 AC Partido Por 2 A Pero Esta es la fórmula Pero ellos han puesto Por 2 AC O sea La fórmula Esa famosa sería Menos B Más menos Porque esta raíz Se considera que tiene Dos respuestas Positiva y negativa Que tampoco entro ahora en ello Partido todo Por 2 A Pero aquí En este ejercicio Han querido poner Partido por 2 AC O sea que la han reformado La han cambiado Un poquito Los valores son A Igual a 2 B Igual a 8 Y C Igual a 3 Bueno Con la ayuda de nuestra calculadora Vamos a ir Lo pasamos aquí Iremos Igual Igual Menos B Menos 8 Más Raíz D B2 8 por 8 64 Menos 4 Por A y por C Menos 4 Por A Y por C Todo yo partido por 2 AC Por 2 Por A Y por C Y vamos allá Igual A menos 8 más Raíz de 4 por 2 8 8 por 3 24 64 Menos 24 Son 40 Luego el raíz de 40 Raíz de 40 Partido todo ello Por 2 Por 2 4 Por 3 12 Partido por 12 Raíz de 40 Podemos poner que es Bueno Menos 8 Más Raíz de 40 Sería raíz de 4 Por raíz de 10 Según hemos aprendido En radicación Y todavía Partido por 12 Raíz de 4 Sale Porque Raíz de 4 es 2 Así que tendríamos Menos 8 Más 2 Que es la raíz de 4 Menos 8 Más 2 Menos 6 Menos 6 Por raíz de 10 Menos 6 Raíz de 10 Igual a Menos 6 Raíz de 10 Partido por 12 Hombre El 6 y el 12 Dos conocidillos Claro Tú dirás ahora 6 entre 6 A 1 12 entre 6 A 2 ¿Y qué queda? Pues queda Menos Menos 1 por raíz de 10 Menos raíz de 10 Partido por 2 O sea Menos raíz de 10 Medios Esta respuesta Te la daría Como buena Si no nos hemos equivocado Te la daría Como buena Cualquier Profesor Pero Como estamos Aquello de buscar El valor numérico Hasta el final De lo que den Decimales Pues vamos a preguntarle A la calculadora Y diremos Raíz de 10 Calculadora Raíz de 10 Igual 3,16227766 Lo parto por 2 Dividido Entre 2 Igual 1,58113883 Y lo pongo En negativo O sea Que la respuesta Final Y última Sería Menos 1,581111 Digo 11 38,83 Y lo de coger Muchos o pocos decimales Pues lo mismo Depende para que lo quieras ¿De acuerdo? O sea Que esta respuesta Es muy buena Repito Si no me he equivocado Y esta también Sería buena Aunque no tanto Porque esta ya Seguro que tiene por aquí Más decimales Que no hemos puesto Y quitar algo En mates Ya es cometer Un error Aunque sea muy poquito Es cometer ya Un error Bueno Y ese ha sido El 43 Que es mi último No te olvides De hacer los tuyos Venga Hasta luego No te olvides No te olvides No te olvides